Buen día señoras y señores, hoy sin música pero igual presento otra parte de la fielesilla domada donde van todos los pretendientes a la casa del señor Baptista a conquistar a Bianca y a Catarina ¿Cómo les irá? Bueno, sigamos con la historia Hortensio Está bien, y yo he encontrado un caballero que me ha prometido en otra cosa un buen músico para instruir a nuestra dama de esta forma no me quedaré atrás con la bella Bianca, tan querida para mí Gremio y tan querida para mí también y mis hechos lo probarán Grumio y su bolsa lo probará Hortensio Gremio, no es tiempo ahora de alentar nuestro amor Escuchadme y si me hacéis justicia os daré buenas noticias, tanto para vos como para mí aquí hay un caballero al que me encontré de casualidad y hemos alcanzado un acuerdo a su conveniencia y a la mía que se ocupará de cortejar a la salvaje Catarina, sí, y casarse con ella si le place la dote Gremio Dicho y hecho, me parece bien Hortensio, ¿le habéis contado todos sus defectos? Petruquio Sé que es una fastidiosa alborotadora, una insoportable gritona, si es todo, señores, no veo el peligro Gremio No, y lo decís así amigo mío, ¿de qué país sois? Petruquio Nacido en Verona, hijo del anciano Antonio, muerto mi padre, yo he recibido alguna fortuna y espero ver muchos y buenos días Gremio Señor, tal vida con tal esposa sería extraña, pero si tenéis estómago en nombre de Dios, yo os ayudaré en todo ¿Pero cortejaríais en serio a este gato Montez? Petruquio Viviré Grumio Le hará la corte, sí, o yo la ahorgaré Petruquio ¿Para qué he venido más que para eso? ¿Pensáis vos que un poco de bulla puede dañarme los oídos? No he oído yo en otros tiempos leones rugir No he oído al mar cargado de vientos rabiar como un jabalí irritado mientras se cubría de espuma No he oído al gran cañón en el campo de batalla y en la artillería pesada a tronar los cielos No he oído yo en una batalla acampal fuertes agaríes, batallos de caballo y clamor de trompetas Y me habláis la dengua de una mujer que no grita ni la mitad de una castaña en el fuego de un campesino Bah, bah, teméis muchachos que llevan bichos Grumio Pues no tiene miedo a nada Gremio Hortensio espera, este caballero ha llegado felizmente, según yo presumo, por su propio bien y el nuestro Hortensio Prometí que contribuiríamos y apoyaríamos los gastos de su cortejo, fuera cuales fueren Gremio Y así lo haremos suponiendo que la conquiste Grumio Ojalá estuviera tan seguro de una buena cena Traño, elegantemente vestido como Lucentio, entra con Biondelo Traño Caballeros, que Dios os guarde Si me lo permitís, decidme su ruego cuál es el camino más rápido para la casa del señor Baptista Minola Biondelo El que tiene dos bellas hijas, ¿es el que os referís? Traño El mismo Biondelo Gremio Esperad, señor, ¿no os referís a ella también? Traño Quizá a ella y a él, señor, ¿qué tiene que ver con vos? Petruquio No a la quechilla, señor, decid que no Traño No amo a la quechilla, señor Biondelo Vámonos Lucentio Buen comienzo, traño Hortensio Señor, solo una palabra antes de que os vayáis ¿Soy su pretendiente de la dama de la que abeláis, sí o no? Traño ¿Y si lo soy, qué? ¿Es eso alguna ofensa? Gremio No, si sin más palabras os vais de aquí Traño ¿Por qué, señor? Os lo ruego No están las calles tan libres para mí como para vos Gremio ¿Más ella, no? Traño ¿Por qué razón? Os lo ruego Gremio Por esta razón que vais a saber Ella es el amor del señor Gremio Hortensio Que es a su vez la elegida del señor Hortensio Traño Tranquilo, señor mío Si sois un caballero Si sois un caballero Dadme este derecho Escuchadme con paciencia Baptista es un noble caballero Que no es un desconocido para mi padre Y si su hija fuera más bella de lo que es Podría tener más pretendientes Y yo sería uno La bella hija de Leda Tuvo mil pretendientes Así uno más puede tener la bella Bianca Y así será Lucentio será uno Aunque el mismo París Viniera como rival Gremio Que este caballero Los va a desbancar a todos Bien, vamos Hasta acá Adiós Adiós